¡Vamos! ¡Chalo! 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 ¿Se necesita se acercar? ¿Tú? ¡Chalo! 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 Amigos, amigos, con el gusto de saludarlos y de la transmisión entera. Saludos y mucho gusto a, pues, de, pues, también cualidades. Hoy estamos aquí en los torneos nacionales de todos de reparo. El día de ayer estuvimos allá en Forward, ¿dónde? Bueno, pues, hay tres, obviamente, ganadores. Estuvimos en el tercer lugar. Hoy, aquí en Alí. En este torneo nacional de todos de reparo, estuvimos calificando cinco jueces, entre ellos el licenciado Juan Linares, aquí en Morelia, estuvo también el calvado de Colima, el doctor Lorenzo, también, y, no sé si en la parte de Adolfo, bueno, tuvimos un intercambio que había ayer. Hoy, ¿se promete? Sí, llegan hoy las mismas a 19 ganaderías, por 38 toros. Los jinetes vienen muy bien preparados. Ayer fueron emociones de primer nivel, montas limpias, jinetes que le quedan a mano. Los ganaderos estuvieron muy bien coordinados y lo que nos dio como resultado montas con cualidades muy especiales donde la gente aplaudió y disfrutó y, sobre todo, que les quitó su boleto. El factor nerviosismo fue algo muy importante y más en una plaza como Canibaldi, donde habrá seguramente cerca de las 11 mil personas, aproximadamente, los ganaderos que cometan, ganaderos y jinetes como equipo, que cometan menos errores, seguramente serán los triunfadores. Hoy veremos un potencial muy fuerte en cuanto a toros. Los billetes tendrán que, bueno, pues, meterse muchísimas ganas. Las facultades y las diferencias del terreno son sustanciables en cuanto a forgo, porque en forgo el piso es un poco más flojo, más suave. Aquí el piso es más duro, esto le dará mayor rendimiento, y nos meterá también con más complicaciones, sobre todo a los países, porque la calificación tendrá que ser más exacta y seguramente la diferencia será muy, muy buena. reglas Luis, reglas es lo que hoy tienen que cumplir los 19 ganaderos, los 38 junetes, porque solamente de esa manera van a demostrar quién de estos ganaderos se lleva el título de ser el ganadero del año en el evento más importante de Toros de Jaripeo, aquí en Estados Unidos. El torneo único que está reglamentado aquí en los Estados Unidos, un torneo que es, esta es su novena edición, donde cada vez se ponen las cosas más interesantes, y donde por fin le agradecemos por supuesto, y reconocemos el trabajo de ganaderos infinites, se han acoplado a la forma verdadera de poder desarrollar el Jaripeo, a la forma verdadera de poder hacer una monta con una mano adentro del pretal, con reglas, con gente que no tenga nada que hacer, que se salga, que sean pegadas limpias, la batalla es de dos, bien lo decíamos Juan, toro y jinete, que son los más importantes, todos los demás, solamente somos como pequeños moñitos, el agregado, el agregado, nada más para que el complemento, para que se desarrollen bien las cosas, pero los más importantes es el toro y el jinete, si falta alguno de ellos, no hay jugada, no hay jaripeo, Juan. Más de 50 mil dólares, la bolsa que se está jugando hoy en este evento, el evento más importante de Estados Unidos en cuanto a jaripeo mexicano, está por comenzar, son más de 50 mil dólares los que están en juego, 5 mil para el jinete, que ejecute mejor su monta, estaremos viendo que pueda realizarlo con la mano adentro, con la mejor disciplina, para que de esa manera podamos ver al mejor jinete también, pero sobre todo al mejor ganadero. Muy bien, nos despedimos de esta transmisión en vivo a través de México y Canales, en todos los Estados Unidos, República Mexicana, y por supuesto a través de la fuerza del internet, el evento está por comenzar, y nosotros tenemos que estar presentes para, por supuesto, hacer la calificación de cada uno de estos sectores. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros compañeros de Mexicana, desde los que están en la Unión Americana, a nuestro tocayo Luis, le damos un gran saludo, y gracias por la conciencia, también a nuestra compañera Betty, que viene desde Nueva York con todo el equipo, y a toda esa gran, grandes amigos allá en Mexicana, que es a Luis Potosí, a Tony, y a todo ese gran equipo de Perrago, que además están haciendo cosas muy interesantes, y esperen porque viene la liga mexicana, y nosotros tenemos nuestra información. Gracias Juan, mucho éxito el día de hoy. ¡Hallá muy bien! Muchas gracias, saludos a toda la gente que ve a Mexicana. Muchas gracias. Estamos en la página en vivo desde las cinco estrellas, llevándole los pormenores. Estamos aquí con Luis de A, el presidente del jurado. Hoy tendremos el resultado de cuál es la mejor ganadería para este año. Luis, un saludo por favor a la afición de la ganadería cinco estrellas. Como debe de ser, saludos a la ganadería cinco estrellas, Rancho Santa Mónica, que está muy activa, y tú desde aquí también controlando todo lo que se realice allá. Mucho éxito, y esperamos por supuesto el siguiente circuito, que también se está haciendo ya historia en nuestro país, y que cada vez más jinetes se están acordando a estas reglas. Es el único circuito con reglamentación en la República Mexicana donde se le da el verdadero reconocimiento al jinete. Aquí no se trata de ganaderos. En este circuito se destaca la presencia y se destaca el trabajo de cada uno de los jinetes que participan en este circuito. Con sentido, Rancho Viejo fue el campeón del circuito 2016 del estado de Oaxaca. Hoy estamos en San Antonino Castillo. La ganadería cinco estrellas va a empezar a jugar el día de hoy. Nos vemos el día 12 en Veracruz. Nos vemos el día 15 en el estado de Morelos, en Trajiltenango. Y nos vemos el 22 en Puente de Ixtra. Esa es la agenda, mis amigos, que tenemos esta semana. Luisa y su amigo les mandan un saludote a toda la raza que se ha conectado. Muchas gracias.